Todos los partidos de casa tenemos que salir con la ambición de ganar, de sumar de 3 en 3 y a la afición es que poco se le puede decir y lo que nosotros tenemos que hacer es devolverle todo eso que ellos hacen año tras año en forma de rendimiento, de puntos, de buen juego, es decir, tenemos que transmitirles nosotros lo que ellos nos están transmitiendo desde fuera. Resetear ante un aspirante al ascenso. ¿Qué tal? Buenas noches. El Club Deportivo Tenerife recibirá este sábado en el Leodoro a la Unión Deportiva Almería. Un encuentro en el que el técnico blanqueazul Óscar Cano espera dejar atrás la derrota de la pasada jornada ante el Club Deportivo Aldense. Estamos jodidos. Estamos jodidos porque nos quedamos muy lejos del Tenerife que necesitamos de ánimo. Es el óptimo para afrontar lo que tenemos mañana. Un Tenerife que no conceda, un Tenerife que cuando vaya alto sea capaz de incomodar mucho la salida de la Almería. Cuando haya que esperar, sepamos esperar con agresividad, que el balón no entre en zonas comprometidas. Yo trabajo con la sensación y trabajo con la mentalidad de que la plantilla está cerrada. Si de aquí a finales de temporada hay modificaciones, pues tendremos que asumirlas con naturalidad. A mí no me ha manifestado incomodidad, sino máximo compromiso. Y para mi corredera es un jugador de la primera plantilla del Tenerife. Y a mí en ningún momento me han dicho que vaya a salir ni que son cuestiones. Para mí Alex es un jugador importante del primer equipo. Son 21 jornadas como locales, son muchísimos puntos y cuantos menos escapen mejor. Y segundo porque todas las victorias son importantes, pero las que haces delante de tu gente son mucho más. Lo están viendo, ahí lo ven, el Barça ha elegido a sus cinco capitanes. Y entre ellos está el tinerfeño Pedri, que afrontará su quita temporada con la camiseta blaugrana. Y ya el domingo la Unión Deportiva Las Palmas visitará al recién ascendido Club Deportivo Leganés. Hoy ha hablado Luis Carrion. Cree que podrán sumar los tres puntos en Butarque, pero considera que a su equipo le falta mucho por mejorar. Y quiero que sea ese Sandro que yo espero y que él le espera. La Unión Deportiva Las Palmas, que viaja mañana a Madrid, se enfrentará este domingo a Leganés en el primer encuentro de temporada fuera de casa. Para el choque, Carrion recupera a Fabio y sin grave. Esta vez que Tenerife continúa preparándose para su siguiente amistoso de pretemporada frente al Madrid Club de Fútbol. Un choque que servirá para conocer las primeras sensaciones del que será también su primer rival en la Liga F. Espero que sea un partido bonito el de pretemporada y podamos ajustarlo todo para la Liga. Para ambos equipos va a ser una primera toma de contacto y saber en qué se puede mejorar o en qué podemos aprovechar nosotras sus debilidades o ellas las nuestras. En baloncesto, la Laguna Tenerife ha presentado a uno de sus fichajes, David Kramer. El campeón del mundo con Alemania llega al equipo aurinegro por una temporada con opción a una más. El nuevo canarista que puede jugar de escolta como de alero procede del Covid-19 Granada, donde en el último curso tuvo un promedio de 10,2 puntos y 3,2 rebotes. Kramer comienza este nuevo ciclo ilusionado y con ganas de debutar cuanto antes. Y en la dinámica del Drillan Gran Canaria ha sido presentado George Condit, natural de Chicago e internacional con Puerto Rico. Llega procedente del Gigantes de Carolina y participó en los últimos Juegos Olímpicos con su selección. Tiene 24 años y esta será su primera experiencia en la ACB. Sin embargo, conoce el baloncesto europeo ya que jugó un año en Grecia. Sobre ello y el caráster del entrenador, Jack Alakovic, se pronunció esta mañana en su presentación oficial. Pero, ¿sabes, ajustando al entrenador? Él es realmente estricto y me gusta mucho lo de él. Ya lo he visto, falta menos de un mes para que arranque la 49 edición del Rally La Palma Isla Bonita. Y hay novedades. La primera especial en el término de Breña Alta no podrá celebrarse y será sustituida por el recorrido de Martín Luis en Punta Llana. Cambiamos de deporte, hablamos ahora de voleibol porque el Saire ya ha comenzado los entrenamientos de cara al inicio de temporada, el 5 de octubre, con la visita al volei Dos Hermanas. Con una plantilla con 10 nuevos fichajes y un entrenador de la cantera como Matías Moltalbán, el conjunto Gran Canario se estrenará en pretemporada ante otro de los conjuntos isleños que disputará la Liga Iberdrola, el Heidelberg. Tenemos que partir siempre de la base más humilde y es intentar lo antes posible conseguir la permanencia. A partir de ahí, yo creo que somos conscientes de que tenemos un equipo que puede trabajar para conseguir dos objetivos que nos hemos marcado siempre. Uno es el intentar entrar en la Copa de la Reina y el otro intentar entrar en los playos finales. Y hoy arrancó el tercer torneo internacional Gran Canaria, Isla Europea del Deporte, en el que participan el Sonsamas de Lanzarote y el Rocasa Gran Canaria. En el primer encuentro, el Sonsamas remontó al Madeira Andebol y consiguió la primera victoria por 22-24. Por su parte, el Rocasa juega en estos momentos ante el Bodenhandball sueco. Mañana continuará este test de pretemporada donde los dos conjuntos canarios se enfrentarán a las 8 de la tarde en el pabellón Antonio Moret. Remontar un partido no es fácil. Creo que entramos y salimos como equipo, que es lo que nos interesaba. Coger rodajes, conocernos unos a otros. Hay mucha gente nueva y creo que vamos por el buen camino. Y hoy terminamos mirando hacia el mar. En Sil, en Alemania, el italo-canario Lorenzo Casati quedó subcampeón de Hidrofoil Viquera. Casati que redondeó la jornada porque terminó también en tercera posición en Kaisurf. En esta disciplina, la Gran Canaria, Daniela Moreno, llegó hasta cuartos de final. Con imágenes de la prueba terminamos. Feliz noche. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!